Otra fatal tragedia ha sido registrada en el estado de Oklahoma. Esto luego de que se registrara un misterioso incendio dentro de una casa dejando saldo mortal. Se tiene la sospecha de que el acto fue un intento de homicidio, por lo que las autoridades se encuentran investigando actualmente. La tragedia comenzó a correr a través del portal de la agencia AP, donde se confirmó que ocho personas fueron encontradas al interior de una casa en llamas en el área de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Desafortunadamente, las víctimas ya no contaban con signos vitales. AP señaló que las muertes se están investigando bajo la categoría de homicidio múltiple, según los informes que las mismas autoridades han proporcionado. El incendio fue reportado alrededor de las cuatro de la tarde de este jueves 27 de octubre en una tranquila zona residencial de Broken Harrow, Oklahoma, misma que se encuentra a unos 20 kilómetros del sureste de Tulsa. Según los informes, la policía de Broken señaló que, aunque el incendio y las muertes están siendo investigados como homicidio, no creen que exista la amenaza para el resto de los pobladores. Se espera dar con la verdadera causa que provocó el incidente para esclarecer el caso.